Veo, veo, que ves, una cosa, que es, que vamos a salir campeón esta vez, como en el 86, como en el 86, como en el 86, veo, veo, que ves. Una cosa, que es, que vamos a salir campeón otra vez, como en el 86, como en el 86, como en el 86, como en el 86, como en el 86. ¡Wow! ¡Oh, yes! ¡Yeah!